Para hacer un breve resumen de la intervención del año pasado, decía que siempre trabajamos en equipo y cada uno contribuye a nuestra parte para llevar el desarrollo integral de este pueblo en la cual somos parte. Ciertamente han hecho referencia a la tierra del alfarero y vemos como aquellos que labran la tierra todavía viven en condiciones de pobreza y es necesario que se valore, Catamayo como cantón, ese sector. Ese sector, precisamente porque realmente si es la razón de ser de esta parroquia, es necesario que realmente procuremos también apoyar en su desarrollo. Hemos recordado a través del video varias personas, recordar la historia, generalmente los pueblos, las parroquias, como somos un pueblo católico, siempre se desarrollan en torno a una iglesia. Se construye la iglesia y comienza a surgir un pueblo en su entorno. Así, el Monseñor Tinoco, o el Padre Tinoco, comenzó con la construcción de la iglesia, donde comenzó a dar apertura al desarrollo de un pueblo. Aristóteles, cinco años, perdón, cinco siglos antes de Cristo, decía que la política es la tarea más noble de la sociedad y es el arte de gobernar. Tomando en cuenta ese concepto que nos daba Aristóteles y cuando vemos el ejercicio de un gobierno y recordando las primeras palabras cuando inaugurábamos el parque, decíamos las obras son amores y no buenas razones. Generalmente, todos nosotros necesitamos una madurez política y necesitamos una madurez en nuestro gobierno y todo el mundo va viendo que la madurez política es parte necesaria de nuestra sociedad. En primer lugar, quiero agradecer porque yo no le he visto a la alcaldesa hacer política, sino le he visto gobernar y en el ejercicio de su gobierno darle a San José aquello que usted le había prometido, como hace un año inaugurábamos, poníamos la primera piedra y hoy es una realidad esta obra tan esperada como fue la del parque. Recordando el día que poníamos la primera piedra, yo le decía, bueno, en plan broma y en plan serio, señora alcaldesa, si no cumple con esta obra que usted le ofertaba a su pueblo, no queda más que abrir un hueco más grande y enterrarla aquí en este parque. Sí, le decía. Bueno, le decía esas palabras, sí, y efectivamente, porque nosotros también tenemos que aprender a ser realistas. Muchas veces ya estamos acostumbrados que siempre nos mientan, nos mientan, nos mientan, nos mientan y nunca se cumplan. Y la política es el arte de gobernar, el arte de que las ideas se materialicen, se hagan realidad, el arte de que la persona humana, a través de esas grandes decisiones y obras, que las personas vayan alcanzando el desarrollo que es propio de toda persona humana. Ciertamente son 23 años y se ha caminado mucho, pero sin embargo, los índices todavía no son alientadores. Necesitamos mucho más, necesitamos mucho más. Y también los párrocos de turno, que han hecho todo el mundo lo suyo, desde Monseñor Tinoco, los diversos padres de Perú que pasaron, después el padre segundo, ahora mi persona, vendrá otro párroco y seguirá trabajando en la promoción humana, en la promoción espiritual, contribuyendo al desarrollo integral de un pueblo y de una parroquia. También, aquí en el colegio, es una entidad donde no hemos venido a ofrecer nada, sino a trabajar con ahí, con esfuerzo, con servicio. Y a veces cumplir un año más, significa hacer una auditoría. ¿Qué es lo que hemos avanzado? Desde el año anterior y hasta ahora. ¿Sí? ¿Verdad? ¿No es cierto? ¿Sí? Y eso es importante. Este año, ¿qué es lo que se ha ejecutado? Por ejemplo, a nivel de parroquia, hemos visto que ha arreglado unas canchas, el aumento del embaulado de la quebrada en Santo Domingo, hemos visto el desarrollo y la construcción del parque, y aquí también en nuestro colegio hemos avanzado. Y es parte del desarrollo de una parroquia. Hemos ofrecido, o estamos ofreciendo, o estamos haciendo uso, seis aulas nuevas para la educación. ¿Sí? Hemos logrado disminuir los cursos para que tengan 25, 27 estudiantes máximo, 30 estudiantes por curso, para poder dar mejor desarrollo intelectual en el servicio educacional, que es la parte que nos interesa a la parte de nuestra institución educativa. Estamos también construyendo, construyendo unos baños, baterías higiénicas, que estarán al servicio de la juventud que estudia nuestro colegio, para los hombres y las mujeres. Gracias a que, al fortalecimiento institucional, donde hacemos una comunidad educativa basada en el consenso, basada en el desarrollo y cumplimiento de sus deberes, los directivos, profesores, pares de familia y estudiantes. Nosotros somos los constructores, y sintámonos como parte de esa construcción de una institución que vamos en el desarrollo. Los líderes barriales, junto a su gran presidente, diversas reuniones, quizá a veces muy tarde y todo lo demás, intentando programar, intentando programar para que salgan bien las actividades de nuestra parroquia. Una junta parroquial que se maneja con cero presupuesto, no tiene presupuesto, a diferencia, por ejemplo, de las juntas parroquiales rurales que tienen asignación presupuestaria por más de 150 mil dólares. En cambio, una junta parroquial urbana, como era de San José, cuenta con cero presupuesto. Estábamos haciendo un día referencia muchas veces, hasta de organizar una pequeña rifa para sacar unos pequeños fondos, para poder implementar las actividades que tiene como junta parroquial en nuestra institución. Siempre deseamos un corazón agradecido. Estamos ya en tiempos, nuevamente, que comenzamos. A veces la política no nos debería crear incertidumbres. Pero, lamentablemente, a veces nuestra falta de formación nos crea incertidumbres. No nos debería llevar a la división, pero a veces nos lleva a la división, porque muchas veces de la política queremos hacer una tarea egoísta. A veces buscamos solamente así, cuando la ciudadanía tiene el gran objetivo de aprender a conocer a sus candidatos y aprender a elegir, no solamente por amistad, sino por capacidades para que sigan adelante en el desarrollo de sus pueblos. Quisiera recordar una parábola que se encuentra en el libro de los jueces, muy bonita. El pueblo de Israel no tenía rey para ser gobernado y buscaba a su rey. Y le dice al olivo, dice, sírvenos de rey, sírvenos de rey. El olivo dice, si yo os sirvo de rey, ¿quién va a producir las olivas para el aceite? Le dice después al roble, sírvenos de rey, sírvenos de rey, sírvenos de rey, sírvenos de rey, ¿quién va a producir las olivas para el buen vino del mundo? Y le dicen a la zarza, sírvenos de rey, bueno, con mucho gusto, pero si no me obedecen, no me hacen caso, os prenderé fuego y os destruiré. Y a veces el pueblo terminó dando a un rey que vino y terminó con su pueblo. Por eso que la formación política de cada persona humana tiene una gran maduración, para que nosotros, los ciudadanos, aprendamos a elegir aquel político que debe contribuir al crecimiento, al desarrollo de un pueblo, de una ciudad. Porque el político es, el gobernante, perdón, es aquella persona que administra nuestros recursos económicos de los que nos pertenece, nuestros recursos naturales también a la jurisdicción que se pertenece. Por tanto, es la persona que con los bienes económicos hace posible el desarrollo de un pueblo o de una parroquia. Por eso, yo también quiero agradecerle, porque ha hecho justicia la alcaldesa en distribuir el recurso que a San José le pertenece. Tenemos aquí en la mesa directiva al señor prefecto, a la señora alcaldesa. Sabemos que para el señor prefecto la pedida de mi amigo para las Américas, ya va a decir, no es competencia del Consejo Provincial. No es cierto, ¿verdad? Y también, bueno, no es competencia del Consejo Provincial. De acuerdo, cada uno tiene sus competencias, sus competencias. Pero de mí muy importante es de que se preocupen para que inviertan siempre en educación, en educación. El médico opera la cabeza, el corazón o cualquier parte de nuestro organismo en sus hospitales, en sus clínicas. Y donde se forman esas profesiones, en las escuelas, en los colegios. Y por tanto, no debemos pensar solamente en el monumento y la obra del cemento, sino que nuestras escuelas, nuestros colegios, estén plenamente equipadas, con equipos suficientes, con infraestructura suficiente. ¿Para qué? Para educar esas capacidades que después van a servir para el desarrollo de un país. Estimados compañeros docentes de la 22 de mayo, desde nuestra unidad educativa, recordemos que nosotros estamos formando mentes, estamos formando corazones, estamos formando personas donde hoy están sembrando los valores que después darán resultado en el futuro. Y como me decía una profesora, la tarea del docente, la tarea del maestro, nadie la valora. Pero tan necesaria para un desarrollo en un país, en un pueblo, que queremos mejores años en el mundo del futuro. De manera muy especial y particular, se lo voy a pedir, señora alcaldesa, porque usted sé que sí puede hacerlo. Queremos realmente también, así como está arreglando varias vías dentro del Cantón Catamayo, con el material reciclable que está sacando de la vía, por favor, para hacer el plantillo de esto, de esta parte, de nuestra institución. Es posible para usted, y así vamos a evitar el polvo, sobre todo en tiempos de verano, que tanto afecta para la salud de esta juventud. Recordando que es una, tenemos solamente dos centros educativos, la 22 de mayo, que no la puedo dejar ni olvidar, y esta unidad educativa, que también es parte del símbolo de San José, donde tanta población de Catamayo viene a estudiar de aquí, e incluso hasta alguno de San Pedro. Creen en esta institución educativa, por favor, denos ese apoyo, denos esa mano. Se lo va a recalcar el presidente, gracias. Se lo va a recalcar el presidente del Comité Central de Pared de Familia, y por tanto, realmente, no es un favor que le está haciendo al párroco o al profesorado, sino, sobre todo, a esta juventud que estudia en nuestra institución educativa. Finalmente, para culminar y concluir, sigamos apostando por el futuro. El mundo les pertenece, pero no solamente desde un ámbito político, sino con el ámbito del trabajo, de la vida cotidiana. Qué bonito cuando hacían esas palabras, el docente es el primero que se levanta para venir a cumplir sus labores. Nosotros, todos, hacemos incidencia humana, incidencia política, incidencia religiosa, incidencia en el servicio social, incidencia en la educación a la persona y a las familias. Por tanto, somos parte del mundo futuro, así como nosotros somos parte del trabajo de las generaciones pasadas, de aquellos que ya se han ido y que recordamos con noble esfuerzo que ellos hicieron para sacar adelante su misión de trabajo, sus instituciones. También, sigamos apostando en nuestro granito de arena. Dentro de poco, tenemos que renovar a todos los líderes barriales y ojalá que el nuevo presidente que salga, si es que no es reelecto el mismo, por supuesto, puedan seguir trabajando por una San José que siga adelante en el desarrollo humano, social, educativo y religioso. Mientras tanto, mientras me toque servir aquí en esta parroquia y en esta institución, siempre me he marcado también el signo del trabajo, de la responsabilidad, donde todos podamos hacer lo que podemos hacer y ofrecer de nuestras partes en honor y en amor a este pueblo, a esta misión que nos han confiado. Gracias a todos ustedes.